Soy Javier Goyeneche, fundador de Coalf, y estamos aquí en un barco, un arrastrero de Villajoyosa, donde hemos venido para que podáis ver cómo funciona nuestro proyecto Upcycling Eusen. Nuestro proyecto Upcycling Eusen está basado en los pescadores. Los pescadores son los que nos ayudan a sacar toda esa basura del mar día a día. Es esa basura que se queda atrapada en las redes, y en vez de volver a tirar al mar, ellos la meten en un contenedor, la bajan a tierra, donde nosotros la recogemos cada semana, la categorizamos esa basura, porque hay vidrio, hay aluminio, hay polipropideno, polietileno, cada material es separado, y nosotros volvemos a convertir esa botella de plástico en polímero, en hilo, en tejido y en producto. Gracias a la labor de los pescadores hoy en día en España, tenemos casi 3.000 pescadores involucrados, más de 40 puertos, hemos sacado más de 240 toneladas de basura al fondo del mar.